hola que tal gente de youtube voy a contar ahora porque hace gratos en el pronostico de tiempo vi que en esta semana va a estar yo lo calculo que va a estar a 41 grados eso es lo mas insoportable que puede ver aqui como veran el proximo tiempo que va a estar a 41 grados muy caluroso una tremenda ola de calor no creen jeje eso digo en fin espero que les haya gustado el video recuerden darle like comparte con sus amigos y suscribas al canal hasta aqui se despide Luigi Programming Youtube nos vemos hasta la proxima y y y y y